Música 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 Ella se llama Y de Juan Mateo Música ¿A usted le gustan las historias? Quiero contarle una historia cortita ¿Quién con los Areguá? ¿Yo? ¿Vos con los Areguá? Sí, cerca de la clienta Bueno, en Areguá había una niña que nació sin una mano Y ella vivía con su familia y tenía cuatro hermanas Nació así y cuando era chiquitita no se daba cuenta pero empezó a crecer y tenía más o menos la edad de ustedes se iba a la escuela y se empezó a dar cuenta que ella era diferente Judith es la segunda de mis hijas Era una hija por su papá muy deseada Entonces fue un embarazo muy lindo O sea, nosotros jamás nos imaginamos de que ella venía con ese pequeño problema Y cuando la enfermera vino me mostró Lo primero que hice fue mirar al cielo Y... era aceptar, asumir que ella nació así Entonces era sacarla adelante enseñarle a ser independiente Enseñarle a ser independiente Lavaba, cubierta, lavaba ropa Pelaba, mantioca todas esas cosas que ella hacía Cuenta me daba que ella no tenía una mano Y de repente si alguien llegaba y decía ¿Por qué te llegan a ser así? Ahí sí me daba candarrado Y ella se empezó a dar cuenta que... tenía dos manos como sus hermanas o como sus compañeros y se empezó a sentir a veces triste a veces fuerte ¿Qué le pasó en su mano? ¿Qué ella tiene en su mano? Y los otros bebés que eran las criaturas más pequeñas sentían una mano de muñeco Eso sí nos molestaba mucho Siempre tratábamos de sobrellevar esa situación pero era cuando salíamos afuera del portón para adentro para nosotros ella era normal Ella también tuvo mucha fuerza ¿verdad? porque jamás no demostró también que sentía pues yo sabía que la procesión de ella iba por dentro También me acuerdo que una vez le pregunté a mamá ¿Por qué? Porque yo sí me hacía esas preguntas ¿Por qué yo? ¿Por qué no tengo una mano? ¿Por qué no puedo ser como mis hermanas? ¿Por qué ellas sí tienen dos manos y yo no tengo? Y mi mamá me decía que cuando yo fuera grande yo iba a entender un propósito porque nada pasaba si no había un propósito Iba pasando el tiempo y como que los chicos había si me gustabas pero como que parecía que me gusta pero no soy capaz de lidiar con él Muchísimas veces de mi vida me sentía me sentía rechazada muchas veces yo no entendía porque yo no me sentía una chica fea o sea yo sabía que no era fea Siempre pensaba que los muchachos nos preguntaban de ella por eso y me molestaba muchísimo que se refirieran a mí a la chica que no tiene brazo y eso se hace o sea yo misma a veces me digo a no es la chica bajita o el chico gordito verdad y cuando yo empecé a darme cuenta que a mí no me gustaba que se refieran a mí yo quería llegar Ingrid verdad no la que no tiene brazo creo que yo sabía que podía todo sabía que podía estudiar sabía que podía trabajar yo sabía que podía hacer todo pero lo que no sabía y no estaba dentro de mis posibilidades de saber era si alguien me iba a amar tal cual soy y a veces uno duda verdad duda de eso y muchísimas veces en mi vida dudé me preguntaba muchísimas veces me pregunté ¿por qué? demasiadas veces ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué mis hermanas si tenían dos brazos? demasiado quería que llegue ese momento de poder entender y es ahora donde retuma en mi cabeza lo que me dijo mi mamá que había un propósito y dije yo ¿qué puedo hacer para cambiar mi realidad? porque él tiene problemas de peso tiene una solución es determinación pero yo por más determinación que me ponga yo no puedo cambiar mi realidad solo cambiar mi mentalidad pero después llevó a una institución como ustedes llamaron a Teletón él llegó en ese lugar y le entregaron su primer brazo como Paraguay fue una organización sin fines de locro que se dedica al diseño y desarrollo de prótesis pero con impresión 3D y empezó ya desde el 2014 empezando con manos y a partir de ahí ya pasamos a manos muñecas, brazos por encima del codo pie de pierna cuando llegó cuando llegó llegó un caso más un usuario más y me acuerdo cuando me entendió Mateo la primera persona que me recibió con su famoso hola hola me recibió le recibí le atendí estaba con su hermana con su mamá justamente ella ella pregunta cuándo va a ser su fecha de entrega después de eso y no solamente encontró un brazo encontró muchos brazos porque le conocí a una persona y se enamoró de esa persona y nos hicimos amigos verdad todo ese 2016 fuimos amigos conversamos yo tuve viajes le comentaba cómo fue el viaje y cosas así y a mí desde el principio me gustaba pero él era el que de tipo dudaba yo era usuaria verdad tenía que tener mucho cuidado con eso empezamos como amigos y nos hicimos novios y nos comprometimos quizás para el mundo rápidamente para mí fue un proceso súper natural lo que más me enamora de ella es esa energía positiva esos colores de su vida él nunca me vio como una persona con discapacidad él me veía como si fuera magia y es como que él es la pieza y la única pieza que faltaba para que yo me sintiera totalmente realizada y completa y esa niña soy yo y él la persona que encontró es él la discapacidad me cambió la vida porque antes yo no sabía que yo tenía una discapacidad y después ahora yo sé que tengo una discapacidad pero la forma en que afronto esa discapacidad es totalmente diferente si mi historia ayuda a que otras personas con otras discapacidades con mi misma condición puedan superarse para mí es un logro